En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Organizaciones juveniles de Nicaragua enviaron una carta a los rectores que conforman la Asociación Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en Latinoamérica, AUSHAL, en la que solicitan abrir oportunidades para estudiantes nicaragüenses de universidades confiscadas. Solicitamos humildemente que se consideren oportunidades para recibir a estudiantes nicaragüenses en sus respectivas instituciones, ya sea a través de programas de intercambio, becas o modalidades en línea, señalan. El autodenominado proceso de concertación democrática Monteverde, a través de una conferencia de prensa, se pronunció contra las más recientes acciones de la dictadura y aseguró que han sostenido reuniones con otras plataformas políticas democráticas. Informamos a la ciudadanía que hemos sostenido alentadoras reuniones con otras plataformas pro-democracia y hay una alta disponibilidad para trabajar juntos en función de acciones estratégicas, dice el comunicado leído por la activista Carmen Chamorro. El Ministerio de Salud Minsa confirmó 235 casos positivos de dengue en la última semana en Nicaragua, lo que representa un aumento de 7% respecto a la semana anterior. La situación epidemiológica lejos de mejorar empeora. Los casos sospechosos de dengue en la semana del 21 al 27 de agosto ascendieron a 3,638. Los magistrados de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua anularon el auto en el que admitían un recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de Adela Espinosa III, de 26 años, egresada de la confiscada Universidad Centroamericana. El Aveas Corpus lo habían admitido a las 11 y 51 de la mañana del pasado 23 de agosto y 24 horas después se estaban retractando. Y en el ámbito internacional, el Tribunal Supremo Electoral en Guatemala proclamó el lunes al progresista Bernardo Arevalo como presidente electo, poco después de que el registro electoral suspendiera al movimiento Semilla con el que el político se presentó en las elecciones sin aclarar si eso afectará su triunfo. El secretario general del Tribunal Electoral, Mario Alexander Velázquez Pérez, leyó el acta en que se declaró la validez de la elección presidencial y dio como ganador al binomio postulado por el movimiento Semilla que obtuvo 2.4 millones de votos. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Está lloviendo acá en la Florida, la costa oeste de la Florida, en el Golfo que tiene como entrada al Golfo de México. Se prepara para la llegada de Hidalia. El huracán que hace unos, unas par de horas era categoría 1, ya está en categoría 2 y probablemente llegue a tocar tierra acá en la Florida en categoría 3 en la escala de Zafir Simpson. Hidalia se mueve por el Golfo de México hacia el norte con viento sostenido de 155 a 175 kilómetros por hora e incrementó su velocidad de traslación a 26 kilómetros por hora. Veamos cómo lo reporta la Voz de América a propósito de que estamos aquí y muchos de nuestros seguidores, sobre todo los nicaragüenses, están pendientes de lo que pasa con el ciclón que se acerca poco a poco a las costas de la Florida. Hidalia, que se encuentra actualmente en categoría 1, se intensifica en su recorrido hacia el estado de Florida. El huracán que golpeó a Cuba con fuertes lluvias, causando algunas inundaciones, se prevé que aumente a categoría 3. Como estamos hablando de un huracán categoría 3 con viento máximo sostenido de 125 millas por hora en ráfagas más fuertes, estamos esperando que sea esa intensidad el momento de tocar tierra. Estamos esperando ahora marejadas ciclónicas catastróficas. Van a subir de 10 a 15 pies a nivel de la superficie, las inundaciones asociadas con esta tormenta en las áreas costeras. Según explicó el Centro Nacional de Huracanes, NOA, la intensidad es aún variable debido a que el huracán está recorriendo aguas calientes, lo que facilita también la creación de tornados. Solo en equipos de búsqueda y rescate urbano tenemos cerca de 300 personas. Ya estamos entregando artículos como agua, alimentos listos para consumo y lonas a las comunidades locales. Se están abriendo refugios. Autoridades meteorológicas destacan que los huracanes no son comparables entre ellos, por lo que la referencia de hechos pasados no resulta ser segura y recomiendan no ignorar alertas de evacuación. Residentes por lo pronto se preparan para las condiciones climáticas que se avecinan, llenando lonas de arena. Las guardamos en casa. Es bueno estar preparados. La Agencia de Manejo de Emergencias, además de anunciar un apoyo logístico, aseguró estar económicamente preparada ante cualquier eventualidad. El Fondo de Ayuda para Desastres de FEMA esta mañana tiene un saldo de 3.4 mil millones de dólares, por lo que hoy estoy dirigiendo la implementación de fondos de necesidad inmediata. Esto significa que FEMA priorizará los fondos disponibles para el esfuerzo de respuesta crítica a Hidalia, los incendios de Maui y cualquier otro fenómeno climático extremo que pueda surgir. La Agencia Federal del Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, destacó que estas condiciones climáticas extremas son la nueva normalidad, por lo que destacó especial importancia en la inversión para mitigar los riesgos, más que para curarlos una vez que se registran. José Pernalete, Voz de América, Tampa, Florida. Y mirábamos a Pernalete hace unos minutos y la cosa no está nada fácil en la zona en la que se encuentra, allá en los callos de la Florida, donde hay una marejada fuerte. Gente, escuche bien, entre 10 y 15 pies el oleaje, catastrófico realmente lo que puede pasar con un oleaje sobre la superficie de ese tamaño. Genshville parece ser la zona que podría ser la de impacto directo en tierra, pero esto va a estar afectando a toda la Florida con lluvias y con viento. Aquí está lloviendo, en la zona en la que estamos nosotros está lloviendo. De vez en cuando se sienten algunas ráfagas de viento, pero hay que tener todas las precauciones. Probablemente mañana miércoles y el jueves las cosas estén más complejas desde la perspectiva del clima. Hay que permanecer en casa o en el trabajo, reguardado, verdad, sin andar en la calle, porque esto podría traer serias consecuencias. Recuerde que Sweetwater Dental Clinic está esperando que usted cuide su sonrisa en la 105-00 West Flagler. 305-223-7766 es el teléfono para que usted haga su cita y que el Dr. Maxwell Cárdenas y su equipo lo hagan sonreír siempre plena y orgullosamente. Así que confíe que su sonrisa estará en manos de los mejores en Sweetwater Dental Clinic. Bien, más temprano, hoy organizaciones juveniles pidieron a las universidades jesuitas del mundo admitir a alumnos de la confiscada Universidad Centroamericana. Aquí está un comunicado de diversas organizaciones de jóvenes nicaragüenses. Ustedes ven, ahí están los firmantes, Lester Alemán, Vales Caballe, Enrique Martínez, Alejandro Centeno, Max Gerez, Junova Costa, Eloisa Rodríguez, Adonis Alemán, Mohamed Aguilar, Edwin Carcach, Edgar Blanco y Giancarlos López. Todos ellos piden a la asociación de universidades confiadas a la Compañía de Jesús a abrir oportunidades a la USHAL, a abrir oportunidades para estudiantes nicaragüenses de las universidades confiscadas. Dice el comunicado. Con la confiscación de la UCA, miles de estudiantes nicaragüenses se han quedado sin una ruta clara hacia una educación de calidad y se corre el riesgo de perder toda una generación de líderes y profesionales comprometidos con valores que la Compañía de Jesús promueve. Solicitamos humildemente que se consideren oportunidades para recibir a estudiantes nicaragüenses en sus respectivas instituciones, ya sea a través de programas de intercambio, becas o modalidades en línea. La meta es que estos estudiantes no solo puedan continuar con sus estudios, sino que también obtengan un título que esté a la altura de los estándares educativos y éticos que la Compañía de Jesús ha establecido a lo largo de su larga y prestigiosa historia. A la vez los jóvenes reconocen que hay complicaciones. Dicen, reconocemos las complicaciones logísticas y financieras que esto puede implicar, pero estamos convencidos de que las circunstancias demandan una respuesta audaz y compasiva. Juntos podemos ser un faro de esperanza en estos tiempos oscuros, un testimonio viviente del compromiso de la Compañía de Jesús con la justicia, la educación y la humanidad. Es el comunicado del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Agen, AUN, el Movimiento Universitario 19 de Abril, y están ustedes viendo el Movimiento UNA, y la Unidad Juvenil y Estudiantil entre los que están firmando este documento. Movimiento Juvenil, sí. A propósito de esto, hace cínica, bueno, sí, lo entregaron hoy a las autoridades de AUJAL, de la Asociación de Universidades Confiadas de la Compañía de Jesús en Latinoamérica, para que contemplen lo que están solicitando como una manera de apoyar a los jóvenes nicaragüenses, no solo los de la UCA, la de todas las universidades que han sido confiscadas por la dictadura. A propósito de la UCA y a propósito de los arrebatos de hace cínica, de ayer para hoy ha mostrado nuevamente que anda amargada. Ayer dice ella que fue un lisonjero de la dictadura el que escribió un artículo en contra de la UCA calificándola de la Harvard de Centroamérica. Dice ella que fue un lisonjero. Ella lo escribió y le dijo seguramente a limpia botas, a limpia chancletas y calcetines de colores, que él asumiera la autoridad para ella poder comentar lo que ella misma escribe. Es así, es una cosa horrible, pero hay de ese tipo de especímenes, rastreros hay por todas partes. Y la dictadura tiene a unos cuantos. Entonces dice que aprovechó entonces para atacar a la UCA. Desde ayer anda pero flamígera y hepática, tirándole a los opositores de todas partes, con su acostumbrada llatriba y verborrea salida exactamente del hígado. Dijo que organizaciones como la UCA se venden como héroes y buenos samaritanos y no lo son, son malvados. Se venden haciendo el bien. Organismos que son diseñados no exactamente para hacer el bien, sino para someter al pueblo. La UCA era para someter al pueblo de Nicaragua. ¿Ustedes sabían eso? ¿Qué cosa? Ah, no, no, no. Es que lo que dijo la brutita, que le quitaron la beca porque falló en una clase, eso es parte de su brutalidad. Pero hace cínica, dice que la UCA ha servido para someter al pueblo de Nicaragua. Para someter al pueblo de Nicaragua. Para expoliar al pueblo y sus derechos. O sea, la que está al mando de el aplastamiento de los derechos humanos y la dignidad de los nicaragüenses en su mayoría, habla de que desde la UCA se aplastaban esos derechos. Además afirma que ellos en Nicaragua han implementado un modelo propio, original, inspirador y ejemplar. Tiene que ser una cara dura, como la de esta culebra, la que tiene que mostrarse para decir tales, tales barbaridades. Se venden como héroes y se venden como samaritanos haciendo el bien. No es cierto. Estos organismos han sido organismos diseñados para el sometimiento y luego como parte de ese modelo diseñados también para expoliar permanentemente al pueblo, expropiar los derechos del pueblo y trasladar supuestas enseñanzas sobre modelos que no nos pertenecen porque el camino y el modelo de nuestro pueblo es propio, es original, es inspirador, es ejemplar. Añade esta apañadora de violadores y cínica de campeonato mundial que ellos creían que los que entraban a los organismos, llaman los organismos, así le llaman la UCA, era para desaprender pero que en esos organismos no terminaron de hacer ese trabajo de ayudarles a a ver el mundo de otra manera, a reconocerlos a ellos como grandes sabios, a ellos como grandes sabios y nuevamente vomita su amargura. en esos organismos o a esos organismos creemos nosotros que se iba a desaprender, a desaprender y a impedir que nos sintiéramos orgullosos de nuestras propias capacidades y a creer que todo, toda gloria, toda enseñanza victoriosa llegaba de los grandes ilustres sabios que por supuesto no somos nosotros según ellos. De verdad que ese artículo es inspirador porque nos vemos en el espejo de las miserias y la grandeza, las miserias que nos han trasladado, las mezquindades que nos han querido o nos lograron imponer por cierto tiempo las miserias y la grandeza, la grandeza de este pueblo heroico. La más miserable de todas habla de miserias, sobre todo porque al citar el artículo que ella escribió y que dijo a otro que lo firmara a uno de sus salameros, se le olvida que por los pasillos de la UCA, por el bar de la UCA, por la biblioteca de la UCA, lamentablemente para nosotros y desafortunadamente para ella también porque se da con la boca, con la piedra en el hocico, ahí caminó Juan Coca en la universidad, en la Harvard de Centroamérica, como le dijo a ella en el artículo que mandó a firmar con un tercero, ahí anduvo también Daniel Edmundo Ortega Murillo, ahí estuvieron, o sea, esta embustera, esta mujer que es la más mala que ha parido Nicaragua en su historia, se le olvida que sus vástagos anduvieron ahí en la Harvard de Centroamérica y que, bueno, la verdad es que eran brutos, han sido brutos y serán brutos ellos también, nunca han tenido grandes calificaciones, por el contrario, han sido mediocres, malos alumnos y si no fueran hijos de papá harían cualquier cosa y no voy a referirme a nada, en particular ningún oficio porque no quiero ofender a nadie, poner a los Ortega, a los hijos de los Ortega Murillo en cualquier oficio es ofender a quien lo hace con toda dignidad, a quien lo hace sacando pecho, a quien lo hace brillando en ese oficio, entonces no quiero mencionar a nadie porque me gustaría respetar a todos, a todos los que están viéndonos en este momento, dice que ese artículo de este gamborimbo que firmó el nombre de ella o por ella, ese trabajo dice que arroja luces sobre las sombras que en los que dejaron en Nicaragua los disfrazados, dice y sigue vomitando su amargura y la que más aúlla porque ella es como una perra herida, habla de los aullidos, pareciera estarse viendo un espejo siempre Rosario Murillo. Nuestro pueblo, cuando decimos nuestro pueblo lo decimos con el corazón lleno de orgullo, el corazón crecido con alas de identidad gloriosa y victoriosa, honrosa identidad nicaragüense, recomendamos la lectura de ese trabajo que nos arroja más luces sobre las sombras que nos impusieron ellos, los mezquinos, los miserables, los disfrazados de corderos, cuando la verdad verdadera es que eran lobos que aullaban y desgarraban la piel de las y los nicaragüenses. Ella que aulla como una perra herida cada vez que despotrica hablando de aullidos. Dígame, doña Díquel. Y desde ayer para hoy han dado vomitando de manera vehemente epítetos en contra de los opositores. Algo está pasando. Algo está pasando aparte del fiasco de la UCA que está saliendo todo por la chingada como decimos los nicaragüenses. Algo más debe estar pasando. Seguro que ya tiene reporte de cuánta gente está en disposición de quedarse, la imposibilidad de administrar algo que no saben administrar, el ridículo que van a hacer y el futuro indica que esa buca que nosotros conocimos va a ser algo completamente va a ser ceniza como todo lo que hacen. Son intestinos ellos, ustedes saben lo que significa eso. Son intestinos, no pueden manejar nada, solo saben hacerlo todo, todo. Lo saben ustedes. Bien, tengo en línea en este momento desde Costa Rica a Danilo Martínez, es abogado de dos nicaragüenses, Reinaldo Picado Miranda y Dula Gamaliel Álvarez. ¿Quiénes son ellos dos? Son dos nicaragüenses que están a punto de ser extraditados desde Costa Rica a Nicaragua. Un habeas corpus lo ha salvado de momento, pero la presión para que esto no ocurra porque son opositores y la dictadura los está señalando de haber matado a una a una guardia sandinista y a un a un trabajador de una empresa agroindustrial allá en la zona de El Castillo en Río San Juan. Está con nosotros el abogado de ellos en línea desde Costa Rica Danilo Martínez a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estos minutos para hablar de este caso. Bienvenido Danilo. Muy buenas tardes muy buenas tardes Luis licenciado Luis Caliano estoy a sus órdenes. Qué bueno que pueda acompañarnos Danilo. De momento tanto Reinaldo Picado como Douglas Álvarez Morales van a permanecer en Costa Rica pero por cuánto tiempo el habeas corpus parece que ha funcionado porque la sala constitucional ha admitido el recurso pero no se sabe por cuánto tiempo estarán todavía en el limbo de qué va a pasar con ellos y el futuro parece no ser nada prometedor. Bueno por una cuestión de de ser fiel a la verdad quiero decirte que el abogado del proceso penal de extradición de los dos procesados es el licenciado Dagger Hernández que es un abogado costarricense él fue el que llevó el proceso penal de extradición que ya finalizó porque tenemos dos sentencias en un mismo sentido entonces han quedado firmes esas sentencias y bueno dichas así las cosas solamente esperando el plazo de 30 días para que las autoridades nicaragüenses pongan mano encima de los dos compatriotas pero la acción que yo ejercí es a título personal yo soy abogado nicaragüense pero en Costa Rica yo no estoy ejerciendo mi profesión sino que lo que hice fue en base al recurso de Aveas Corpus que dice que cualquier persona puede interponerlo bueno tomé la iniciativa al ver de que había quedado firme la sentencia y que ya estaban esperando solamente para montarlo llevárselos a Nicaragua interpuse un recurso de Aveas Corpus ante la sala de lo constitucional de este país que es el más alto tribunal de justicia esto nos va a permitir que precisamente la sala la de lo constitucional que es la que vela o la que verifica que no se violenten los derechos humanos los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso pues verifique si efectivamente en estos en este momento procesos se han violentado esos derechos que de conformidad con el análisis que hice yo de las dos sentencias encuentro que efectivamente no hay condiciones jurídico políticas para que se ve esa extradición y que aquí estamos ante una ante una dijéramos ante un paradigma pues o que va a pesar más un tratado de extradición o la convención americana de derechos humanos es decir que va a pesar que va a pesar más la obligación de extraditar o los derechos humanos que tienen un reconocimiento universal ahora Danilo el proceso como tal existe base para que la dictadura esté requiriendo a Reynaldo y a Douglas es decir están señalándolo a ambos de haber participado en el asesinato de una policía allá en el castillo y además de un trabajador de la empresa agroindustrial del río existe base para eso porque tú vas a indicar que se han preparado las condiciones para llevárselos señalándoles o indilgándoles los delitos a ellos sin que existen en realidad documentos y pruebas que ratifiquen que efectivamente participaron en los hechos bueno quiero decirte que en este recurso de AVEA Corpo no estamos pretendiendo que la sala de lo constitucional entre a valorar el acervo probatorio sino que lo que nosotros estamos alegando es que no existe garantía del debido proceso en Nicaragua que es el país que está requiriéndolo debido a que uno de los hechos que nosotros argumentamos es que recientemente en el 2021 el estado de Nicaragua que está secuestrado por el dictador Ortega denunció la carta fundacional de la OEA entonces un estado que debilita de esta forma las garantías procesales constitucionales y los derechos humanos reconocidos en la carta de la OEA y en la convención americana en el pacto de San José cómo va a garantizar un debido proceso igualmente estamos argumentando que en prueba de ello hasta un magistrado de la corte suprema de justicia de esa corte suprema de justicia de Nicaragua pidió refugio en este país y salió huyendo que recientemente todos los abogados que fueron desterrados y que fueron que se les quitaron las nacionalidades también les arrebataron sus títulos por mandato y orden del dictador que cómo va a haber entonces garantías del debido proceso ¿verdad? cuando estamos viendo que en una sesión maratónica de menos de 24 horas condenaron a un obispo a 26 años de cárcel o sea hay una serie de hechos que nosotros estamos argumentando aquí sobre todo que hay informes de la CIDH de la OEA de la Unión Europea de distintos organizaciones que están diciendo que en Nicaragua se están violentando las garantías procesales ahora quiero aclararte algo porque es muy importante recalcar esto Luis y es el hecho de que nosotros no nos estamos metiendo en el fondo de la acusación ¿por qué? porque eso tendrá su momento lo que estamos alegando es que no hay condiciones en Nicaragua para que se investigue se procese y se llegue a una conclusión en esos hechos supuestamente acusados pues en esos hechos ¿por qué? porque el debido proceso significa ¿verdad? que la persona tenga el derecho a ser oído por un tribunal independiente por un tribunal competente por un tribunal imparcial y la pregunta sería si estos juzgados de Nicaragua tienen esas cualidades entonces nosotros lo que estamos es resaltándole a la sala de lo constitucional en base a un antecedente o digamos bien en base a un antecedente de un venezolano que que quiso Maduro también extraditar y que la sala de lo constitucional lo amparó y precisamente uno de los razonamientos de uno de los magistrados de la sala de lo constitucional estriba y coincide con lo que nosotros estamos diciendo que no existen condiciones jurídico eh políticos de garantía del debido proceso en Nicaragua ¿cómo le van a entregar en bandeja de plata a los enemigos a un dictador? también le hacemos ver ahí de que esto significaría convertir al poder judicial de Costa Rica en una extensión del brazo represor de el dictador Osteo y a eso iba Danilo y gracias por mencionar esta última parte las autoridades costarricenses del poder judicial parecieran desconocer lo que está ocurriendo en Nicaragua y esto me lleva a la siguiente pregunta o al siguiente planteamiento hipotético yo nunca he matado a nadie en Nicaragua estoy desnacionalizado pues y me declararon prófugo de la justicia unas cosas completamente inverosímiles pero podría la dictadura de repente inventar que yo maté a alguien verdad en el 2018 o en el 2019 o en el 2020 inventarse un juicio contra mí estando hoy en Costa Rica para ponerme a mí como el ejemplo y de repente decirle a las autoridades de Costa Rica que tienen un proceso abierto contra mí que las pruebas las tienen y las pruebas las fabrica la dictadura y alegremente las autoridades costarricenses las autoridades judiciales dicen dele paso porque tiene que responder y uno de los alegatos o uno de los argumentos de las autoridades de Costa Rica es que en Nicaragua no existe la pena de muerte porque uno de los planteamientos más claros es que tanto en el caso de de Reinaldo como Douglas si vuelven a Nicaragua pues su vida no estaría bajo resguardo más bien estaría en peligro dicen las autoridades costarricenses pero en Nicaragua no hay pena de muerte porque hay que plantear eso y no ir a enfrentar la justicia es decir se puede comenzar a utilizar cualquier argumento de la dictadura para acusar a uno y otro y pedir extradición y que vengan todos los que yo quiero tener aquí para desquitarme de lo que han hecho en contra de mí en el supuesto golpe de estado Danilo es muy interesante ese punto de vista y por supuesto que después de Reinaldo y de Douglas si si el poder judicial porque aclaremos es el poder judicial el que tiene las autoridades judiciales de Costa Rica las autoridades judiciales porque lo que el antecedente era que las autoridades administrativas es decir migración y la policía de migración lo iban a deportar iban a deportar a los dos era cuestión solamente de agarrar la bolsita con la que andaban y entregárselos ahí en Peña Blanca ya iban de viaje pero una organización denominada CRIO y dos personas más entre las que yo me incluyo metimos presentamos un recurso de habeas corpus en su momento y entonces la sala de lo constitucional le dio pase a la primera recordad que el primero en tiempo primero en derecho y entonces el recurso de CRIO fue el que tuvo la preeminencia allí y la prevalencia y entonces le dieron pase a ese recurso CRIO logró por medio de ese recurso sustraer de las manos administrativas de la policía de inmigración y llevarlos al poder judicial ahora el poder judicial de Costa Rica el que está decidiendo esto con verdad con la fatal desgracia de que ya hay dos sentencias en un mismo sentido nosotros sentimos que apreciamos pues que el poder judicial de Costa Rica y esta política de extradición se están apartando de la tradicional política de asilo político de refugio verdad de respeto a los derechos humanos que siempre ha sido ponderado en Costa Rica sobre todo cuando Costa Rica es el lugar de la sede de la corte interamericana de los derechos humanos entonces nosotros estamos aquí diciendo bueno primero están desconociendo la sentencia a pesar de que verificó que había solicitudes de refugio que los dos procesados estaban bajo la solicitud de refugio que pasó migración mandó a cancelar esas solicitudes maratónicamente con una velocidad olímpica para limpiar el camino y que pudieran ser deportados en ese momento ahora que es lo que dice ACNUR que dice el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados que la condición de refugiados verdad no es declarativa o sea no es que no es perdón no es constitutiva no es que hasta que haya una resolución de un país vos sos refugiado no señor es declarativa en el sentido que el único que sabe las razones y por qué viene corriendo si huyendo es el que pide refugio entonces aún cuando un país dice ACNUR no le otorgue la calidad de refugiado a una a un solicitante a una persona esto no significa que esté desprotegido del estatuto para los refugiados de las Naciones Unidas y por lo tanto el principio de no reformen el principio de no devolución a su lugar de origen está plenamente vigente y ese sería el primer derecho humano verdad que le están violentando a los dos compatriotas porque bajo ningún aspecto deberían de regresarlo a Nicaragua debido a que hasta su enemigo político es decir lo que van a hacer es darle la posibilidad a Ortega para que materialice las amenazas por las cuales estos dos compatriotas vinieron a pedir refugio Ortega los quería matar Reinaldo inclusive vino con un balazo en la mano que casi se la despegó totalmente casi la desmembra y se la reconstruyeron en el Siman de aquí de Costa Rica y ahora se lo van a mandar para que lo termine rematar entonces la pregunta es se apartará Costa Rica de su tradición realmente protectora de los derechos humanos prevalecerá más un tratado de tradición entre dos entre dos países cuando uno de ellos está secuestrado por un dictador con todos los antecedentes de 700 asesinatos de más de 150 mil exiliados y de todo lo que ya sabemos que no quiero repetir verdad va a entregarlo yo creo que estamos en un momento histórico muy delicado y yo llamo a toda la comunidad nicaragüense adentro afuera los que están adentro poco pueden hacer pero los que estamos afuera verdad a que le demos la importancia a este caso no podemos permitir que se siente este fatal precedente porque después de Dubla y de Reynaldo estimado Luis el abismo y efectivamente para cerrar la entrevista Danilo efectivamente el antecedente el precedente sería fatal para el resto de exiliados de refugiados en Costa Rica los que la dictadura quiera llamar a traer mirate le inventan cualquier cosa y como Costa Rica dice parece parecen desentenderse las autoridades costarricenses sobre lo que pasa en Nicaragua que no existe justicia no existe estado de derecho no existe debido proceso respeto a la constitución respeto a los tratados internacionales de derecho humano entonces uno dice esperate un momentito este paso es es garrafal es un error garrafal de Costa Rica o sería un error garrafal de las autoridades costarricenses darle espacio como decís vos a un tratado de tradición antes que a los principios que defienden los derechos humanos ahora para finalizar puede ser al lugar o no al lugar es asunto de tiempo nada más ¿qué sentís que debemos de hacer aparte de alzar la hoja a través de los medios qué más se puede hacer escrito ¿cómo se puede hacer incidencia en esto? a mí me corresponde darle seguimiento al proceso judicial ¿verdad? las acciones judiciales en este caso porque yo soy que estoy como recurrente en el señor de Acorpo lo que viene es que la sala mandó dos cosas pues mandó a pedir un informe que vaya acompañado con las copias de todas las piezas y de todas las resoluciones ¿verdad? para que le sirva para resolver el fondo del asunto y lo otro que ordenó es que no abandonen el territorio nacional los dos procesados o sea que no los entreguen en este momento que permanezcan en Costa Rica mientras se resuelva el recurso esto al menos ya estuvo por un momento ¿verdad? ese fatal hecho pero luego ¿qué viene? bueno después del tiempo el plazo que le están dando las autoridades para que rindan informes si no lo rinden pues lógicamente que hay una presunción jure jure ¿verdad? pero si lo rinden entonces la sala de lo constitucional puede convocar a una audiencia oral que donde yo estaría fundamentando motivando relacionando todos los fundamentos jurídicos de mi recurso esta audiencia es digamos facultativa porque la única que es preceptiva es la del recurso por inconstitucionalidad pero la de Beas Corpus la sala puede o no puede convocarla si no la convoca entonces entramos como dicen en la recta final y según la ley pues dice que son cinco días para que para que resuelva para que dicte sentencia ¿verdad? esperemos yo estoy confiando en la justicia costarricense aún con todos los antecedentes oscuros porque considero que al haber llegado al más alto tribunal de justicia de Costa Rica pues el nivel de examen el nivel de discusión el nivel de argumentación y el nivel de decisión pues va a ser más delicado porque no creo yo que van a dejar caer esta mancha de aceite o esta mancha de esta mácula sobre el poder judicial de Costa Rica porque esto va a partir la agua esto va a dejar una memoria oscura y va a enturbiar más la 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 de por sí ya un poco fregadas relaciones ¿verdad? entre los dos pueblos Costa Rica y Nicaragua porque Costa Rica el pueblo costarricense y el pueblo nicaragüense somos hermanos y están solidarios es el asunto de las autoridades es el asunto de la política gubernamental es el asunto de la política de migración entonces yo estoy confiando que la sala de lo constitucional verifique que efectivamente hay violaciones a las garantías del debido proceso porque si llegan allá nuestros compatriotas no van a tener derecho a la impugnación no van a tener derecho a los medios y plazos de la defensa no van a tener derecho al principio de imputación no van a tener derecho al principio de impulsión a ninguno de esos principios al de inmediación al de publicidad sencillamente el dictador va a agarrar el teléfono y va a decir pónganle tantos años eso ya lo sabemos Danilo pero insisto y te agradezco la explicación pero insisto a ver ¿qué se puede hacer? vos estás en la parte estrictamente jurídica y en la parte de representación en el tema de los cuerpos y tratando de llegar a ese punto que no has explicado pero en Costa Rica y en Estados Unidos y en otras partes hay organizaciones opositoras que a lo mejor podrían tener la posibilidad de escribirle a las autoridades del Poder Judicial de Costa Rica para pedir una audiencia para plantearles lo que está significando en Nicaragua poner llegar a poner en el asador a dos nicaragüenses que son perseguidos políticos de la dictadura y dejarlos prácticamente a merced de lo que los dictadores establezcan una vez que sean extraditados hay maneras de llegar a las autoridades a través de este mecanismo Danilo claro que sí y hay una oportunidad muy valiosa porque creo que el presidente Chávez de Costa Rica va viajando para Estados Unidos en estos días y hace recibido con el presidente Biden y sería importante que la comunidad nicaragüense le haga ver le haga ver precisamente verdad esta esta contradicción pues en la que está cayendo dijéramos el Poder Judicial de Costa Rica y lo otro que se pueden hacer acciones políticas yo creo que es el momento si dos compatriotas si la vida de dos compatriotas si tantas vidas sacrificadas si tanta sangre derramada si tanto dolor y tanta tragedia no nos puede unir entonces yo creo que estamos que estamos atados de manos y de pies pues este es el momento para que los nicaragüenses nos veamos como hermanos todos y ese día que nos veamos como hermanos el dictador se cae Danilo Martínez te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado gran trabajo el que estás haciendo y vamos a estar en comunicación dándole seguimiento a este caso que lógicamente nos interesa porque tanto Reinaldo como Douglas están en peligro y a partir de lo que se decida oye el resto de nicaragüenses que estamos fuera del país si se le ocurre la dictadura que hay que extraditar a X o Y acusándonos de cualquier cosa ahí estaría el camino abierto para hacerlo Danilo gracias por habernos acompañado un abrazo gracias gracias y estamos en comunicación oigan compositores los que tienen la posibilidad en Costa Rica y acá de incidir hoy una carta pidiéndole a las autoridades judiciales de Costa Rica una audiencia o haciéndole llegar a sus correos la situación o sea parecería que no conocerán lo que está pasando en Nicaragua y yo no creo que lo ignoren siendo el país que está a la orilla con una dictadura brutal como la de Ortega no creo que desconozcan eso pero me parece que hay que dar pasos en esa dirección y lo decía Danilo si hay tantas cosas que nos mantienen separados pues este tipo de acciones que nos unan para salvar de la guerra de la dictadura Reinaldo Picado Miranda y a Douglas Álvarez Morales por supuesto que sí creo que es un punto que se debe de estudiar en las acciones que pueden hacer las organizaciones opositoras para ayudar a este par de compatriotas que de nuevo si pasa esto con ellos que si los extraditan ay 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 cuidado los mismos dirigentes opositores estarían en serio peligro también los que están en Costa Rica sobre todo así que por ahí se los dejo Josh Roots Color Bar recuerde Josh Roots Color Bar es su mejor opción para que su cabello luzca siempre elegante siempre joven usted allá en la ciudad de Belén en Texas allá en Houston Texas no puede dejar de pasar por la 6809 Jimmy Rock para el retoque y refrescamiento del color de su cabello antes marque el 281-888-5184 para que lo estén esperando y que cuando salga de Josh Roots Color Bar se vea nítido espectacular dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales hoy apareció el autodenominado proceso de concertación democrática Monteverde una conferencia de prensa más temprano a través de la cual se pronunciaron sobre las más recientes acciones de la dictadura entre ellas el robo de la UCA el cierre de más de 27 universidades la cancelación de la personería jurídica de la asociación compañía de Jesús y además hablaron de reuniones con otras plataformas políticas opositoras a quienes se han acercado en la búsqueda de unificar acciones criterios y puntos para hacerle frente a la dictadura escuchemos a Carmen Chamorro que fue la que leyó parte del comunicado de la agrupación Monteverde el robo de la universidad centroamericana el cierre de otras 27 instituciones de educación superior y la cancelación de la personería jurídica de la compañía de Jesús como parte de la permanente persecución a la iglesia representan una violación directa a la libertad de pensamiento expresión y el derecho a la educación que ha afectado a más de 40.000 estudiantes estas acciones intentan silenciar las voces críticas el pensamiento crítico limitar la formación académica y los espacios libres de socialización de los jóvenes que son esenciales para el desarrollo económico y social del país incluyendo el desarrollo institucional y democrático de la sociedad la confiscación de la UCA ha llevado al arresto arbitrario de varios estudiantes estos jóvenes se unen a los más de 75 presas y presos políticos que actualmente sufren a las cárceles del país este número ha incrementado en un 21% en comparación con la lista de monitores azul y blanco del mes de junio carmen chamorro que es una de las voceras de monteverde también afirmó que ha habido encuentros entre ellos y otros grupos opositores que se han puesto en línea de continuar con la incidencia internacional que están claros de las intenciones del régimen de dividirlos y que se ha rechado esto en los últimos días pero que lejos de dividirlos lo ha unido más en su propósito y que están desesperados realmente los dictadores por que no haya de ninguna manera consenso entre las fuerzas opositoras informamos a la ciudadanía que hemos sostenido alentadoras reuniones con otras plataformas pro democracia y hay una alta disponibilidad para trabajar juntos en función de acciones estratégicas una de nuestras prioridades es la incidencia internacional llevar un mensaje común a todos los espacios y mantener en la agenda internacional el tema de la grave situación de Nicaragua que no solo afecta a los nicaragüenses sino a toda la región la dictadura continúa intentando debilitar nuestros esfuerzos de unidad pero son intentos fallidos que solo han servido para fortalecer nuestra determinación y cohesión estamos trabajando juntos compartiendo nuestras ideas objetivos y apoyándonos mutuamente comprendiendo que son tiempos de grandes desafíos por encima de las diferencias no una la voluntad de salir de la dictadura y construyeron en Nicaragua para todas y todos Carmen Chamorro déjenme decirles que me parece adecuado que hayan aparecido hablando porque la gente se pregunta ¿y qué es lo que están haciendo? algunas personas cuestionan y con derecho y con razón qué está pasando de esta agrupación que ha tenido gente que la defiende y gente que también está en contra de que estén trabajando por lograr algunas cosas en relación a la unidad en relación a que el país retorne a la democracia pero es importante que hayan dado la cara después de tanto tiempo es importante me parece que es un paso adelante hay gente que vive amargada con esto con que aparezcan y que los medios de comunicación les demos cobertura y les demos espacio pero es que se trata hasta ahora hasta ahora se trata de quizás el movimiento que tiene de alguna manera más posibilidad de concretar algo vamos a ver qué piensa Irlanda más adelante de esto pero frente a ello le preguntaban a Juan Sebastián Chamorro que si entre los grupos que se han reunido está sumemos y él dice que no no conoce que haya habido acercamiento con ellos pero que están siempre abiertos a cualquier comunicación con todo el mundo con todo el mundo le preguntaban a Chamorro sobre las sanciones Juan Sebastián Chamorro que es también vocero de Monteverde las sanciones contra los criminales y él decía que hay que incrementarlas pero siempre y cuando no afecten al pueblo de Nicaragua las sanciones a la dictadura deben de incrementarse las sanciones en contra de la dictadura tienen que ampliarse a instituciones que le están sirviendo a la dictadura para conseguir recursos materiales que luego son utilizados para reprimir entonces hay que moverse más allá de estas sanciones individuales a perpetradores de crímenes de fraudes electorales de actos de corrupción de asesinatos de crímenes de lesa humanidad también a operadores que trabajan para la dictadura en la consecución de estos recursos materiales y financieros siempre tomando en cuenta la importancia de que estas sanciones institucionales vayan efectivamente a afectar a la dictadura y no al pueblo de Nicaragua eso es algo fundamental es importante esto pero también la dictadura sabe que ese es uno de los escudos más grandes que tiene que bajo ese argumento de que no se afecta al pueblo de Nicaragua las sanciones más fuertes no vendrán no vendrán y eso tenemos que estar claro que mientras los mismos opositores no escuchen que la población dice preferimos sufrir un poco pero que el cáncer sea extirpado de una vez a que ese cáncer se extiende en el tiempo y en el cuerpo también y nos vaya matando en el tiempo en el espacio y en los años si no veamos Cuba entonces creo que ahí ahí creo que está muy difícil que desde afuera venga algo más fuerte en contra de la dictadura le preguntábamos nosotros en la conferencia de prensa a Juan Sebastián Chamorro que pasa que están haciendo ellos para que se empuje la ley renacer la ley Nicaragua que se aplique con todo y acá está su respuesta después de la respuesta dejaré mi comentario ¿por qué la ley existe y no se aplica? esto debería de ser una pregunta que hay que hacérsela a los ejecutores de la ley y los ejecutores de la ley está bastante establecido cuáles deben de ser los reglamentos y las acciones específicas que el ejecutivo y el legislativo tienen que hacer para que se implemente no voy a entrar mucho en detalle en esto pero lo que sí quiero decir es de que no se han implementado en su totalidad sí se han implementado de manera parcial en algunos elementos todavía se falta algo de información pero no se ha dejado de implementar por inoperancia de nadie ni por culpa de la oposición mucho menos la oposición no tiene capacidad de generar que una ley en otro país se implemente eso le corresponde a las autoridades del país en cuestión pero nosotros somos creyentes de que todos estos instrumentos son útiles son importantes para cerrarle la llave de recursos financieros a una dictadura que asesina que reprime y que tiene a Nicaragua en la situación que está todos estos instrumentos hay que buscar cómo ampliarlo dice Juan Sebastián Chamorro hay que preguntarle a los ejecutores por qué no la están aplicando si yo tuviera la oportunidad de preguntar al presidente Biden pues lo haría igual le preguntaría al secretario Blinken ¿verdad? no tengo esa oportunidad y por eso les preguntamos a ellos indica Chamorro que no es por culpa de los opositores que no se aplican yo no creo que sea por culpa de los opositores que no se apliquen porque él dice que la oposición no tiene la capacidad de hacer que una ley se implemente en otro país es decir que un país que apruebe una ley la implemente en su totalidad que no tienen la posibilidad de empujar en esa dirección yo concuerdo con él pero lo que no estoy de acuerdo es en lo que diga que no pueden hacer nada por supuesto que pueden hacer y pueden cabildear y cabildear como un bloque opositor fuerte y deben hacerlo y deben de hacerlo todos los días hasta volverlos locos a los que aprobaron las leyes los legisladores estadounidenses congresistas y senadores deben de volverlos locos para que ellos vuelvan locos a Biden implemente la NICAAT implemente la Renacer tiene las herramientas apriete con más pueden hacerlo no estamos diciendo que ellos van a obligar a nadie acá en Estados Unidos a implementar una ley como la NICAAT o la ley Renacer pero si pueden cabildear si pueden incidir como insistiendo las 24 horas los 365 días del año que en Nicaragua la dictadura avanza y que solamente va a entender con sanciones fuertes aún y vuelvo y repito aún cuando el pueblo de Nicaragua tenga que asumir algunas de las consecuencias pero vaya a preguntar al ciudadano usted en Nicaragua si prefiere que venga una acción fuerte que haga que la dictadura se sacuda tiemble y que la piense para seguir haciendo lo que está haciendo y que dé espacio a que la democracia retorne versus quedarse como los cubanos esperando que después de 6 décadas vengan los marcianos a rescatarlos creo que si se puede hacer algo de nuevo la oposición no puede obligar al presidente Biden a implementar la ley renacer o la NICAAT en su totalidad pero dele dicen los mexicanos usted chingue 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 hasta que lo logre ah pero si están no nos van a poner atención vaya todos los días escriban todos los días insístanle en un correo llamadas telefónicas por supuesto hay que por no decir la palabra que molestan estos NICA hagamos algo hermano por favor todos los días un correo lo hacen yo creo que no yo creo que no y si lo hace alguno lo felicito pero no creo que sea un bloque un bloque que todos los días esté diciendo aquí estamos de nuevo implemente las leyes aplique las leyes Ortega sigue avanzando en su deriva autoritaria tenemos que pararlo tenemos que pararlo leer nacer ley NICAAT sanciones al ejército sanciones a los empresarios sanciones a los cómplices por supuesto si todos los días hace eso hombre en algún momento te tienen que voltear a ver alguien te tiene que voltear a ver fíjate que sí hombre hay que hacer algo en esto por eso yo es decir no coincido en eso de que eh los opositores no tienen la capacidad tienen la capacidad de cabildear de incidir de molestar para decir la palabra decente todos los días los tomadores de decisión por supuesto que pueden y le pregunté a Juan Sebastián Chamorro en la conferencia de prensa sobre las sanciones contra los empresarios porque de pronto sentí como que no querían eh tocar el tema directamente y si lo hizo al final y contra el ejército sandinista aquí está lo que nos respondió en la intervención pasada eh Luis en el sentido de que es importante mover a sanciones a organizaciones empresas empresarios de el sector privado que están haciendo negocios con la dictadura existen están identificados personas que están recibiendo jugosísimos contratos en obras públicas sin el menor tipo de transparencia se está ejecutando una obra de una obra de inversión pública de doscientos setenta y seis millones de dólares en Managua la ampliación de la pista Juan Pablo Segundo y cómo es posible que no podamos saber el listado de todos los contratistas que están haciendo esta obra es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto la oposición y los medios de comunicación para denunciar que esa plata que vino financiada del BESI ni siquiera es lo suficientemente transparente para saber quién está ejecutando y quién está supervisando esta obra entonces definitivamente lo dije anteriormente lo digo actualmente es importante identificar estas empresas para sancionarlas para quitarles esos contratos que violan la transparencia de los mismos bancos internacionales ya no digamos que sirven para alimentar al régimen con recursos y de nuevo con el ejército igualmente el ejército ha sido identificado con pruebas suficientes de que efectivos del ejército y ellos no se mandan solos siempre hay gente que controla los subalternos de un ejército que participaron en la masacre de abril eso está documentado entonces igualmente tenemos que pensar en acciones en contra del ejército de Nicaragua para que los perpetradores de derechos humanos y violación de y comisión de crímenes de lesa humanidad también enfrenten la justicia fue lo que dijeron los voceros de monte verde carmen chamorro y juan sebastián chamorro no tienen nada que ver el uno con el otro dicho sea de paso vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes ya se inscribieron en la rifa del televisor de 60 pulgadas que la familia multiservices de nor miami va a estar realizando a través de café con vos el próximo jueves yo creo que ya se inscribió la mayoría pero falta que se inscriba usted el que no lo ha hecho aquí vamos a ponerle en pantalla o vamos a ponerle completamente ponga el anuncio de la rifa que se va a realizar este jueves pasado mañana 31 de agosto hay gente de los teléfonos embarque, inscríbase, usted su esposo, sus hijos pueden participar y ganarse el televisor de 60 pulgadas que este próximo jueves estará rifando la familia Multiservice acá en vivo en el jueves de redes Superchat y llamadas telefónicas, recuerde que en la familia Multiservice usted encuentra múltiples respuestas a sus problemas en un solo lugar no importa que no esté en la Florida, usted puede llamar desde cualquier lugar de los Estados Unidos y ahí taxes personales, corporativos item number, servicios de inmigración, envío de carga puerta a puerta hasta Nicaragua, servicios migratorios entre ellos la asesoría para el parol humanitario, todo esto lo encuentra en la familia Multiservices de North Miami pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos estará con nosotros Irlanda Jerez, opositora con quien estaremos conversando sobre lo que ha ocurrido con la radicalización de la dictadura en los últimos días los avances y los retrocesos en las organizaciones opositoras hágase Patreon www.patreon.com pleca, café con voz súmese a la familia de los Patreon y sea un patrocinador directo de este programa y ayúdenos a romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación y dele me gusta al programa sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales, pausa y ya regresamos con nuestra entrevista Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida, a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz